Yeah, you know the vibes Hey, yo DJ Gekko, dale Cambiando la monotonía En la música sonidera Ponme la cumbia sabrosa Que yo ya quiero bailar Esta cumbia más frescosa Que te pone a gozar Ponme la cumbia sabrosa Que yo ya quiero bailar Esta cumbia más frescosa Que te pone a gozar Ponme la cumbia, la cumbia sabrosa La cumbia que goza Ponme la cumbia, la cumbia sabrosa La cumbia que goza Habla la rueda que quiere bailar El niño ya ha visto que quiere bailar Que suene su flauta por mucho sabor Que suene la cumbia por ritmo y amor Damn, Shadow Now that's cumbia Música Ponme la cumbia sabrosa, brufla, que yo ya quiero bailar Esta cumbia majestosa, brufla, que te pone a gozar Ponme la cumbia sabrosa, brufla, que yo ya quiero bailar Esta cumbia majestosa, brufla, que te pone a gozar Suena la carita, también los tambores, lo baila la raza de todos colores Suenan tambores, somos los profesores, con estos cumbiones para los admiradores Lo bailan en India, también Colombia, Afganistán, Perú y Argentina Venezuela, Paraguay y Portugal, Barcelona, Puebla y también California Hey, hey, hey Hey, yo, what's goodie? B.J. Echo Now that's a good kumbia ¡Suscríbete al canal!